No creíces, no creíces Por ella no va a volver Camina sobre la arena del mar Mientras las olas acaricien sus pies Su mirada está triste Mirando a Dios se pregunta por qué No debió ir por este caso Solo un poquito más de teatro Ella es un ángel de cristal Que brilla cada noche Con ella suele pasear No se conforma con mirarla Ella no sabe que es una Que usted nunca la va a notar Su amor por siempre vivirá Puedes sentir los abrazos De la vista del mar Como si no estaba él La luna no quiere verla llorar Queda a los ojos y se inspira a ver Y sentada en la orilla Escribe versos dedicados a él Cuida, no, 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 no. Ella es un ángel de cristal Que brilla cada noche Queda, no, 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 En el cristal que le engaña cada noche Ella suele pasear, él se conforma con mi alma Ella no sabe que a su lado este que nunca la mandó Su amor por siempre dirá Gracias por ver el video